Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, seguimos en el modo historia, obviamente en modo arcade o modo historia Y habíamos sacado historia con Jin, así que vamos a continuar yo creo, tal vez con Shaoyu Yo creo, para empezar así a lo normal porque quería empezar en realidad con Shaoyu Hemos desbloqueado a Kuma y poco a poco vamos a ir sacando historia con cada uno de ellos Con Kuma también tenemos a Panda, así que eso también, dos, doble historia Así que voy con Shaoyu, que se elija solito, estoy esperando ahí nomás que el tiempo pase Y bueno, vamos a ver cómo nos va contra el negro de Eddy Este es otro método de pelea, toma miérdoles, sobre todo con Shaoyu que es un poco más veloz Sobre todo porque hay patadas fáciles, como por ejemplo la patada Dos veces hacia adelante X y después aprieta círculo, es desbloqueado normalmente Es uno de los golpes más básicos que uno puede saber con Shaoyu Ahora es una de los golpes más de la patada, nos vemos en el chistro también, está en el chistro Ahora es el chistro negro, ahora es el psi negro, ahora es el pide negro Ahora es el pide negro, ahora es el pide negro, ahora es el pide negro, ahora es el pide negro Me tumbledó al suelo, pero yo en el paro, le meto de nuevo a un pide negro y ¡pum! Y mérdol a los 40 años, cae el pide negro Ja, 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 pide negro Te cagé el pide negro Ya yo contra Paul Paul Paul, Paul PINCHY Paul, hasta que me va a sacar la shit, si es que me dejo Esa patadita No, no me acuerdo mucho de las técnicas de Xiaoyu Pero voy a intentar usar las que sé Voy a prenderme los esquives, no me acuerdo Tremendo ¿Qué te saco? ¿Qué te saco? Ahí está la... Eso me dejé Casi me gana, casi me gana Vamos contra Jin, su enamoramiento de que tiene Xiaoyu con Jin Hasta que casi lo agarro ahí por detrás Ay, en serio me hizo la defensa de puñitos esa Caramba Yo solo sé que Xiaoyu tiene una buena... un buen esquive Tiene harto esquive, me gano Y no me acuerdo como se usan esos esquives Tremendo Hola Te quiero esquivar a la verga Y no me deja Mira, lo míralo, ella me quiere hacer lo mismo que yo, sí Toma Toma, maldito Quiero agarrar esa pata arriba y pata abajo Eso es chévere Ah, no me sale Ah Chato, madre Te meto ahí Un manazo y todo lo vienes de abajo Pum Pobrecito Vamos contra Yaki-chan Está el pinche ley y volón Puro tirarse al suelo es el desgraciado Te voy a tirar al suelo Tanto que... Ay, es que tanto ya se está tirando al suelo Ya se está tirando al suelo Siempre le encanta tirarse al suelo Toma, mire Toma Toma Tremendo Takazo que le he metido Párese Párese Uh Oh Azapota, madre Casi me cae Jejeje Ah Me cayó El Diego es el perro Toma Takazo de nuevo Jeje Mira, mira, mira esa repetición Pum Jejeje Jejeje Chatera Esa Vamos contra Nina Nina patea huevos Porque esa patea... Agarrota ahí En esa parte Au Que quería hacer con el mismo golpe final del anterior Pero no me dio Mírala, mírala Mírala Zapataná Pura esquiva Pura esquiva Tengo que hacer acá Ah Zapataná Tu aliento Ay, lávate la boca Zapataná Mira, mira, mira ese aliento morata Ay, que me lave Puede gracia Párate 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 Ahora yo no te dejo Párate... Ah, esta madre Le iba a ser perro Ah Maldita Bitch Un típico con la misma patadita Pero voy a intentar ganarme con otras ataques Lo malo es que esta no se deja Es bien... Bien difícil La máquina la controla bien Ay, 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 ay No sé cómo hacen los pros... Oh, con Yam Tremendo agarre que me dio, ah Vamos a continuar Nina siempre ha sido uno de los personajes que... Eh... En el juego Es un poquito difícil de vencer Al menos que le hagas un golpe... Exacto Específico Como el de las pataditas estas ¿Ven que no se defiende? No puede Toma ahí pata voladores Me quedo echado Toma Toma No No, no Me quería patir en los huevos Yo... Pues si no tengo huevos Nooo Mira que estuve ese... Camino que estuve... Ya, le voy a ganarme más facilito con las piernas No me quiero demorar como Punching Que me demore 20 minutos cuando este... Gameplay debía de ser... De 10 Tremendo perro con pura patadita Lo mismo... Lo mismo le echaron Bueno Contra Yoshimitsu A ver si no me hace tanto problema También te meto la patadita Dao Uaah Maréate, maréate... No te cures Toma No te cures Ese es un desgraciado No seguro Ojo Cuidado, cuidado la espada Eso es Tremendo Itakazo que le metí Cuidado con el culatazo Uy, pero es en medio Otro Tremendo golpe en la cara Tremendo golpe en la cara Toma pisado le iba a dar una pisa en toda la cara Muy bien, sigamos con King Parece que... ¡Ah, Zapata! ¡Tremenda patada que dice pared! ¡También me agacho, maldito! ¡No, no, 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 no! ¡Veinte llaves! ¡A mí también hace las veinte llaves! ¡No, suelta, suelta! ¡Ah, Zapata! ¡No! ¡Espera, what? ¿Se murió solito? ¿Por qué? ¡Mira, mira! ¡Le hice un contrarresto de llave! ¿Cómo le hice eso? Ok, no tengo idea de cómo le acabo de hacer el contrarresto de llave. Solo sé cómo parar las llaves, pero no sabía cómo hacer el contrarresto. ¡Mira qué! ¡Le voy a hacer! ¡Ah, le iba a hacer perfecto! ¡Te juro que no sé cómo le hice ese contrarresto de llave! ¡Ni yo me la creo! Bueno, ya, vamos contra Warran. Sé que hay contrarrestos, o sea, tú le puedes hacer una llave cuando él te está haciendo, y todo ese tipo de cosas. Pero no me acuerdo cómo se dice. Yo solo apreté círculo y X en ese momento cuando me estaba haciendo con piernas, ¿no? Cuando te hacen una llave, tienes que saber qué apretar. No solo es apretar a lo loco. Me salvé con eso. ¡Ay, Dios! Hasta que estuve muy cerca. Mira esas esquivadas que le metí hace un momento, hasta que estaban bien pro. Bueno, vamos contra Heyesha y a ver si no me dejo ganar como en el interior con un pinche yin. ¡Vamos contra Heyesha y a ver si no me dejo ganar como en la gente! ¡Cárame! ¡Cárame! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Jajaja! Mira, que esquivada, mira, mira, en cámara, mira, uuuh, toma, mira, jejeje, que creen, que no se esquivar, guay, chao, viu, uuuh, tremendo, no, ah, toma, 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 no me acuerdo, había una patada donde hacía doble, yo sé que me acuerdo de una patada donde está parada y pum, se lanza y mete dos patadas, pero bueno, no me salió, vamos a ganarle a Ogre, que te pasa, que te pasa, ah, zapota, este chistoso y su defensa, marico, a donde vas, a donde vas, conejo Blast, ay, cuidado, que bien que me dice, me, ah, no, con su patada, ay, reconoce con sus patadas de abajo, eso es un jodido, me metí un golpe justo hacia abajo con el brazo, no la vi venir, que buen, que buen parry que le metí, hola, detrás de ti imbécil, ah, ay, no, cuidado, que me agarra en el aire, toma, bueno, en esta va a ser decisiva, si le gano, chevere, si no, pues de nuevo todo, bueno, ahí entonces otra vez agarra, la absorbe la energía, no sé qué hace, pero la cuestión es que se transforma, por causa de eso, cha tu madre, cha tu madre, apárese, apárese, nooo, con fuego me agarró, mira lo que mariconada que me hizo, me podía haber agachado, o me podía haber quedado en el suelo, si, bueno, a ver, bueno, en esta ocasión se repite, o sea, contra True Ogre nada más, ya no es contra Ogre, no, así que, me lo mejora el gameplay de cierta manera, oye, déjame esquivarte, pues maldito, no, es que a veces no me salen los esquives, a veces me salen chéveres, y a veces no, ahí te voy, ahí te voy, no, toma, perfecto, por el fish y ganada que me metí en el anterior, ahí, toma mierda, muy bien, así que vamos a ver ahora, el desenlace de Shaoyu, que es en tipo anime, muy bueno, Shaoyulan, no, ella es lo que se imaginaba, no, con su amigo panda, o amiga, no sé si, es hembra, no, panda es hembra, claro, amiga panda, él está soñando, pero típico que Hayashi, le prende ahí los focos, mira, mira, está tu parque de direcciones, de Shaoyulan, también dice ahí, no creo, como hace Shaoyulan, todo de, de Heiyashi, esto es con pura estatua de Heiyan, Heiyashi, la verdad, es que nada, yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta segunda parte de Tekken 3, obviamente, si desean más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse, y nos vemos en un próximo video, amigos, chao, chao, vamos a ver que toca ahí, videíto pequeño, a ver, eh, típicas intros, ya las veremos después, nos vemos, chao.